Si tu piel es mixta, es normal que partes de tu cutis se resequen y en otras como la zona T, frente, nariz y barbilla tengas exceso de grasa. Pons Institute ha creado crema equilibrante, una crema con microabsorbentes que controla el exceso de grasa, además de humectar la zona seca. El resultado, una piel en equilibrio durante el día. Nueva crema equilibrante de Pons, hidrata y controla el exceso de grasa al mismo tiempo.